Hola puleros, mi nombre es eduintoledo1, y solo hago este video tutorial para dos cosas, una es para presumir que ya me descargue el locuendo después de 100 mil años de no tenerlo, jajaja, y en segundo lo hago para compartirlo con ustedes, en serio se los voy a enseñar de forma que hasta un idiota como yo lo entiende, ajaja, me he copiado de dos sujetos que enseñan bien, pero si no prestas atención pues te complica si no puedes hacer nada, bueno lo que se debe de hacer es entrar al primer link que les dejaré en la descripción del video, ahí está el primer sujeto que deja muy buenos links, no me copie los links porque quizá ustedes entiendan mejor sus videos que yo, y quieran descargarse el locuendo de ahí, en fin entramos en el primer enlace de mi video, aparecerá el tipo que les menciono y en la descripción de su video, se descargan el link que dice, texta low y crack, y se descargan el programa que viene, vendrá comprimido, solo lo tienen que descomprimir dándole clic derecho, y dar en donde dice extraer aquí, luego que lo descompriman, aparecerá el programa texta low, pero solo traerá una voz de una pinche vieja bringa, ajaja, entonces van al segundo link del video del sujeto, y se descargan lo que dice bot de Jorge, arriba del primer link que se bajaron, bien se lo bajan y una vez bajado, lo descomprimen como ya saben, luego se van a equipo, disco local C, archivos de programa, locuendo, y abren donde dice locuendo, les aparecerá una carpeta llamada TTS, ahí entran y la abren, luego toman el archivo descomprimido de Jorge, el último que se bajaron, y lo arrastran hasta esa carpeta, les saldrá una ventana que les dirá, que si lo desean reemplazar y etc, le dan reemplazar, y listo ya tienen su locuendo, con 6 voces, es el básico, una vez que ya hayan hecho eso abren su texta low, y verán un cuadrito que dirá, boys, ahí escogen la voz que quieran y hacen su video, una vez que ya le pusieron lo que quieren, le dan un cuadrito de la parte de arriba que dice, to file, o sea guardar, y lo guardan, y eso es todo, ya pueden hacer video tutoriales, como yo, ahora les mencioné los sujetos, y en el segundo link de mi video, es de ese sujeto, que les enseña cositas, por si no me entendieron bien, bueno eso es todo espero realmente que se les sirva, esto no lo hago por fama, lo hago porque se lo malo que es no poder bajarse el programa, y encontrar cada loco diciendo de cosas, y nada de eso me sirvió, por eso hago este video, y si me hacen un favor, pasen este video a cuantos puedan, para que ya no los jueguen con links que solo tienen virus, y cosas así, bueno pues muchas gracias a todos, y alguna duda que ustedes tengan a ganarles a ver, igual no les contesté pronto pero, les prometo ayudarles, y gracias por ver el video, no olviden comentar, nos vemos, bye.